hola muy buenas a todos y a todas bienvenidos a hablando de manzanas y hoy os traemos un vídeo un poco especial un poco especial vamos a hablar de la smart case de apple de produer y la case de apple también produer iphone 6 ipad air 2 que tiene de especial si ya habéis visto si ya lleva mucho tiempo en el mercado sí 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 porque estas son dos indicaciones y por lo que podemos ver sin llegar es empaquetarlo dos imitaciones perfectas así que no me voy a arrolar más vamos a abrirlo vamos a comentar lo que nos encontramos en el paquete y vamos a colocarlo en nuestro ipad y nuestro iphone a ver qué tal quiera bien aquí tenéis las dos fundas en primer lugar nos vamos a ocupar de la más grande de las dos la del ipad e incluso incluso la manera en la que está envuelta empaquetada es muy parecida a la manera original en la que nos presenta por estas fundas no tiene mal tacto vamos a retirar la cajita como podéis ver incluye el propio logo de la manzana si es cierto que no está muy bien se ha digrafiado por llamarlo de alguna manera pero da totalmente el pelo en su interior la verdad que tiene el mismo tacto exactamente el mismo que la original está como piel vuelta teciopelo aquí no sé si distinguiréis por la cámara un pequeño grabado de ipad es marqueréis ponen esta de signer by apple in canifornia la copia exacta exacta vamos a colocar el ipad en y entra como un guante perfecto su puerto auriculares la cámara queda perfectamente vamos a ver si funciona el abrir el sonido subiendo el efecto de sonido veremos si la botonera funciona a la perfección hay que apretar hay que apretar bastante aquí podemos comprobar si de verdad la función de una mota de polvo se nota que es plástico que es una piel sintética pero como siempre decimos tener bueno mira aquí he descubierto que no queda totalmente tapada la ipad aquí tampoco pero bueno esta funda no ha costado 9 con 95 euros la original de apple si no me equivoco son 85 euros la calidad que tiene la funda de apple ya hemos hablado de ellas no es muy alta así que a falta de dar la caña de usarla en nuestro día a día recomendamos esta compra puesto que nos ahorramos un buen dinero y ahora con la pequeñita con la ley de iphone 6 de nuevo el emmanaje es exactamente el mismo que nos lo pone a por vamos a sacarlo instrucciones de uso o de colocación aquí volvamos a la misma una estética muy cuidada y muy parecida a la original incluso su interior tiene esta especie de terciopelo de nuevo la encontramos con la hendidura de iphone de cine by california y la prueba como un auténtico guante es increíble es increíble queda a la perfección yo gasté cerca de 50 euros que recordar por la red de color rojo de piel para mi iphone 6 y me duró tres meses cuatro meses en un estado medio óptimo está ocho euros por ocho euros pueden cargarte tres o cuatro por si ves que te van a salir mal y y y y y Gracias. La verdad que cada vez que hago una compra de este estilo en Aliexpress me sorprende más. 10 euros, 8 euros, haciendo un barrido o diferentes venerores de la web, pues encontraréis estas dos fundas. Que eso sí, en el caso del Ipad ya habéis visto que no queda de todo es verdad, pero es que por el precio que tiene y la apariencia que tiene es impresionante, merece la pena el desembolso. Y la del Iphone tiene el mismo tacto, hace el Iphone, no lo hace excesivamente grueso como hacen otras fundas y lo que han conseguido con estas fundas, que no rompe mucho la estética, el Iphone 6 o 6S también lo encontraréis, lo consigue esta funda. A lo mejor al ser un material sintético, no ser bien natural como lo de Ather, incluso puede que dure más, paradójico, pero puede ser así. Perfecto, la verdad que nos ha gustado mucho, como siempre, funciona la oportunidad a la perfección, como siempre daros las gracias. Os dejo con unas pequeñas tomas de estas dos fundas y un like si ha gustado, compartid este vídeo si creéis que a alguno de vuestros contactos o amigos le puede interesar comprar una de estas fundas o carcasas. Y hasta la próxima. ¡Gracias!